¡Vamos a los dos! Estos son parte de los niños y jóvenes quienes forman parte ahora de la selección cantonal de natación de Pérez Celedón. Comenzaron los entrenamientos y con ello un esfuerzo mayor de cada uno de ellos. Son 18 en total que fueron seleccionados y ahora tienen que prepararse. Nado libre, pecho, mariposa o dorso, cada uno tiene su estilo o participan en varios. El talento de cada uno se irá conociendo a cómo pasan los días. Los hombres están complacidos y esperan mostrar de todo lo que son capaces. Me parece una forma muy bonita de que hayan abierto la piscina para formar parte del equipo, ya que es un deporte demasiado bonito y es el deporte que me apasiona. Me encanta que hablan cosas así para las personas que quieran venir a aprender y ya luego participar en juegos, ya que esas cosas, los deportes y así, alejan a las personas de las drogas y muchas cosas. Sinceramente muy orgulloso que ya se le puede brindar la oportunidad porque siempre fuimos a Juegos Estudiantiles y siempre entrenábamos en piscinas más pequeñas y se nos dificultaba, no podíamos mejorar nuestros tiempos y ya con una piscina semiolímpica podemos dar un mejor rendimiento en Juegos Nacionales y Estudiantiles. Es el deporte que más me gusta y siento que me ha ayudado mucho porque yo tenía muchos dolores en las rodillas y me recomendaron natación porque, no sé, como que mejora las articulaciones y todo. Y entonces es un deporte muy bonito, me gustaría que muchos lo practiquen. Mientras que las mujeres esperan esforzarse al máximo. Porque nos da seguro al futuro, llevarle el estudio con el deporte, la mano con el deporte y eso mantiene a uno saludable y conformar a un equipo y presentar a Férez Celedón es todo un orgullo. ¿Y por qué natación? Porque es el deporte que más me apasiona. Estoy muy contenta porque arreglaron la piscina y así podemos practicar el deporte que a nosotros nos gusta y es un orgullo para mí. ¿Y hace cuánto? ¿Practica natación? Hace cuatro años, más o menos. ¿Y hace todos los estilos? Sí, todos. ¿Cuáles? Mariposa, dorso, pecho y libre. Esos son los más fuertes. Es un... me gusta. ¿Hace cuánto tiempo nada? Hace poco. Ajá, ¿y qué es lo que le gusta? ¿Qué siente cuando usted nada? Eh... me gusta porque... me gusta el agua y también me gusta tener medallas y también me gusta nadar. ¿Y quién le enseñó? Mi mamá. Esas jóvenes promesas esperan dar lo mejor y representar con orgullo después de tantos años al Cantón en las Justas Deportivas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!